Hola que tal amigos, feliz sábado en la mañana, soy Stephanie Gamboa y muy feliz de estar con ustedes en este día de verano tan delicioso, sobre todo aquí en Six Flags America, un parque de diversiones que en el día de hoy tienen la oportunidad de brindarles el festival latino de Univision Washington DC. Y si contigo se encuentra aquí junto con el camarógrafo Acero, Edwin Ramírez, Josiah Giffords y también con todo el equipo de Univision Washington con quien vamos a estar conversando, hablando con toda la gente, también con los diferentes artistas que van a estar presentándose aquí en el día de hoy, que muy atentos y también la gran promoción de Paga tu Renta escogió un feliz ganador o ganadora todavía. Bueno, les dejo la duda para que vean más adelante, pero eso lo tenemos hoy aquí y también Jorge Castedo más adelante tiene una nueva super promoción que quiero que él les comente. Pero ¿qué les parece si no les digo más? Y muy atentos porque aquí comienza Tizzy Contigo. Tizzy Contigo y la Comunidad Tizzy Contigo y la Comunidad Tu programa favorito con Estefán y Gamboa Y con su mente creativo Y el camarógrafo a la Acero Que está en palacio todos los sábados Muchos tragos y sus frotas Te divertirás con Tizzy Contigo Y la Comunidad Porque somos latinos Somos una familia Y las fronteras de aquí no existen ya Tizzy Contigo y la Comunidad Tizzy Contigo y la Comunidad Tizzy Contigo Bueno amigos de Tizzy Contigo Estamos aquí en el Festival de Univision Washington Y con quien más que con las figuras Que nos hacen soñar y suspirar Bueno y con goles Estamos con Marco Echeverry Gracias por estar aquí con nosotros en Tizzy Contigo Bueno sabemos que estás aquí haciendo muchas cosas en el día de hoy Pero cuéntanos que tal ha sido tu participación Este es Jorge Emil Gracias, lindas palabras Y el agradecimiento a toda la gente de CNG A Univision Creo que estos eventos son los que ayudan mucho A lo que es la idea de todo padre que tenemos De tener a la familia reunida A la familia disfrutando, pasándolo bien Sabemos lo difícil que es muchas veces para muchos papás El trabajo, la semana dura El poder tenerlo muy poco a los niños, a su hijo Entonces este es un lindo momento Yo felicito a ustedes, a Univision A tu programa porque le dan esta importancia de unión a la familia Así que estamos apoyándolo Nosotros trabajando con lo que son los niños Las divisiones menores Y de nuevo he vuelto al área Marco yo tengo una pregunta Es el apodo tuyo del Diablo Cuéntame una anécdota de donde vino este apodo Y por qué la gente te conoce tanto por esto Si, la verdad que la gente siempre es Marco Diablo Echeverry Y la anécdota es la siguiente Había un muchacho que hacía caricaturas en un diario Y en la época mía hace muchos años en Bolivia Se jugaba los domingos Entonces el lunes era una página grande Y la principal, a lo último salía una caricatura de un jugador Y a mí me ponía como la jugada endiablada El drilling endiablado Hasta que me quedé con el Diablo Esa es la anécdota del Diablo Pero tú no eres un Diablo No, no, la gente siempre es Diablito Y eso me gusta ese afecto y cariño a la gente De acuerdo, bueno Marco ¿Y qué tal ha sido el día de hoy? ¿Cómo te ha recibido a la gente? No, una maravilla Tuvimos una hora hace rato pateando penales Mucha gente, muchos niños Los papás llevándose regalos La pasamos bien Y yo creo que veo el cariño que te tiene la gente Así que te felicito igual Ay, con amor, gracias Y bueno, antes de irnos Un mensaje para la comunidad Es muy importante siempre a la juventud Darles un mensaje de superación ¿Qué les quieres decir? Por supuesto Todo objetivo que uno tiene Creo que si uno se traza cosas importantes Hay que intentar cumplirlos No dejar a media nada Y para eso todo lo que uno haga es un 100% No puede ser 98, 99% Es 100% para arriba Así que mucho esfuerzo Muchas ganas Que todo le puede salir bien Toda la comunidad un abrazo cariñoso Bueno Marco Yo tengo un baile Que todo el mundo me conoce por este baile Es el baile del carrito A ver tú cómo lo mueves ¿Tú sabes jugar fútbol? No, no, no sé Yo no sé bailar No importa No importa Yo si te veo bailar puede ser que aprendes Ok, vamos a hacer la práctica Es muy sencillo Es derecha, izquierda Y es así Ahí está la música Marco ¿No tienes? ¿No tengo excusas? Entonces síganme nada más ¿Ok? Lo tengo yo Tengo mi representante Yo acá Pase mi cuerpo Mueve la cadena 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 De C&G Lleva tu carrito Lleva tu carrito Tu carrito De C&G Lleva tu carrito Mi carrito Mi carrito está viejito Pero vamos a renovarle Vamos a aprender Está bien A ti me gusta Mueve la cadena Gracias Volveremos con más de Bici Contigo Después de estos mensajes C&G Imports Su dealer amigo Lo invita a tomar ventaja De nuestros especiales De verano Pagos mensuales Desde 275 dólares Al mes Todos Con dos años De garantía Y 0% De interés Llámanos O visítanos En su dealer amigo Punto com Oh trabajo en Fai Guys Pero que hace Disculpa Disculpa Se te quedó La chancleta Mira por andar En la mitad De la tomaron No le pongan atención Si participa Va a ganar Aquí está La gran prueba Disculpa Disculpa Que está Si el señor Está aquí en la cámara Oye pero Por favor No Quitémoslo Quitémoslo Usted está viendo Dici Contigo Así es amigos De Dici Contigo Nos encontramos Con Silver Star De Honduras Vengan chicos Por acá A mi me gusta Estar pegaditos Nosotros también Bueno gracias Por estar con nosotros ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Angelito Granado Vocalista Los Silver Star Angelito Mi nombre es Juan Carlos Alemán Y esta bella mujer Que está aquí Yesenia Maritza Yesenia ¿Y tú? Conan Nuñez Bueno cuéntame chicos ¿Qué nos tienen preparado Hoy para el festival Aquí de la División Washington? Bueno mira de verdad Tenemos preparado Un montón de música Catracha Vamos a bailar punta La estamos pasando rico Aquí en Six Flags Nos dedicamos a sacarle el honor A nuestra música El ritmo punta El ritmo punta Para todos los catrachos Y espero que toda la gente Catracha La tina que está por acá Esperemos una buena respuesta Del público Lo nuevo que traemos hoy Que dice Hay que chupar Hay que chupar Hay que chupar Yo bailo acá Yo bailo aquí con la Oye Oye El espectáculo Se llama Hu Silver Star Gracias chicos Vamos a disfrutar el show Gracias 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 Volveremos con más de DC Contigo Después de estos mensajes Si hay impos Con más de 24 años Sirviendo a la comunidad Y con más de 50 mil Clientes satisfechos Son nuestra mejor Carta de presentación Venga Y compruebe usted mismo Porque si allí Impos es Su dealer amigo Joyería Silvia Te invita a comenzar Tu propio negocio Vendiendo joyería fina En oro laminado Precios super económicos Poca inversión Y lo puedes hacer En tu tiempo libre Además hoy Joyería Silvia Está sorteando Un lindo juego De brazalete Y aretes En plata Con perlas De cristal Austríaco Por un valor De 120 dólares Envíanos un texto Ahora mismo Al 99000 Con la palabra Joyería Para participar O llámanos Ahora mismo Joyería Silvia 703-243-3881 Joyería Silvia Por un valor Que el valor De la vida Porque el valor Con el valor Y el valor Que el valor Y el valor Y el valor De la vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video